Ahora les contamos amigos que un misil ruso impactó contra un edificio de estilo gótico conocido como el castillo de Harry Potter, esto en la ciudad de Odessa en el sur de Ucrania. El ataque dejó al menos cuatro muertos. Al parecer las víctimas no tuvieron tiempo suficiente para refugiarse ya que las alertas antiaéreas se activaron apenas unos minutos antes del impacto. Todos los servicios incluido el servicio estatal de emergencia se encuentran trabajando. Para eliminar las secuelas del impacto del misil, hecho que fue calificado por las fuerzas de defensa del sur de Ucrania como otro crimen de guerra. El lunes en Kiev el secretario general de la OTAN James Sottenberg declaró que los miembros de la alianza atlántica no habían cumplido a tiempo lo que habían prometido a Ucrania. Entre ello la entrega de armas, lo que había permitido a Rusia aprovechar sus ventajas en el campo de batalla.